¿A qué vuelves a mí? ¿Qué vienes a buscar? Es tarde para ti, hay otro en tu lugar De aquel inmenso amor que yo te di, ya no queda nada Se cumplió lo que tú quisiste al fin, verte amarga ¿A qué regresar donde ya no hay amor? Me hiciste tanto daño, no sé por qué regresas No vuelvo a cometer el mismo error Ya tengo la experiencia, saber que solo pagas con traición Me das vergüenza Coche Acedero No debes aceptar, hoy te ha tocado el turno de sufrir Y hoy vas por ahí herida, queriendo que yo regrese a ti No estás ni tibia ¿A qué regresar donde ya no hay amor? Me hiciste tanto daño, no sé por qué regresas No vuelvo a cometer el mismo error Ya tengo la experiencia, saber que solo pagas con traición Me das vergüenza Me das vergüenza Con traición Me das vergüenza No vuelvo a cometer el mismo error Me das vergüenza No vuelvo a cometer el mismo error